Dicen que soy muy violento La verdad pa' que le miento Me enciendo en caliente Si me respetan respeto Si no para que les cuento Les doy muerte Si señor soy michoacano De allá le vengo chingando De hace mucho tiempo Soy un hombre de trabajo De palabra y no me rajo Yo soy mencho Soy aquel que le pelea al gobierno Y que le sobran huevos Soy aquel que tiene mucha gente Peleando el terreno Soy aquel que apunta de balazo Se ganó el respeto Ya se los he demostrado No ocupo ni mencionarlo Les pegué una resia Ahora timblan los soldados Cuando miran mi comando Ni se acercan Me gusta pelear los gallos Las carreras de caballo Música de viento Traigo un equipo Traigo un equipo armado Bazuca, cincuenta Cohetes y antiaéreos Soy aquel que le pelea al gobierno Y que le sobran huevos Soy aquel que tiene mucha gente Peleando el terreno Soy aquel que apunta de balazo Se ganó el respeto Soy aquel señor de Michoacán Me apodan el Mencho Música de viento Música de viento Música de viento